Hoy vamos a hablar de los cambios que ocurren cuando vamos llegando a los 50, lo que es la menopausia y la premenopausia, y qué podemos hacer para sentirnos mejor. Si os acordáis cuando éramos pequeñas, cuando hablábamos de una mujer de 50 años, ya bueno, era ya una abuela, ya no tenía vida propia, y ya ni contaba, estaba dedicada solamente casi a cuidar, ya no solo de la familia, sino de sus nietos, ya no tenía una vida personal. Afortunadamente, la sociedad ha cambiado, la medicina ha cambiado, hemos evolucionado, y si una mujer de 50, ante nosotras, yo que soy cincuentona, tenemos una etapa que se nos presenta que la podemos disfrutar muy mucho. ¿Qué es lo que nos pasa? La menopausia va a traer consigo una serie de cambios hormonales. Pensar que a veces hablamos de la menopausia como de la pubertad, hay una revolución hormonal tremenda. La diferencia es que en la pubertad vamos a mejor, vamos a cambios físicos mejores, y a los 50, pues bueno, va a haber un deterioro físico, pero que nosotros podemos controlar. ¿Qué es la menopausia? La menopausia no es una enfermedad, ya lo sabéis, es una etapa más de la vida, y como ella debemos afrontarla. ¿Cuándo ocurre? Ocurre entre los 45 y 55 años, aunque cada día la vemos más precoz, y sí que hay gente que empieza con cambios desde los 40. ¿Cuándo hablamos de menopausia? Cuando llevamos 12 meses en amenorrea, o sea, sin regla, podemos hablar de menopausia, y cuando hablamos de menopausia, vemos que hay una disminución de los estrógenos en la sangre. Empieza ya toda la revolución hormonal, ¿y qué notamos? ¿En qué se traduce? Empezamos por los kilos de más, cuando empezamos a ver que se nos empieza a tener acúmulos de grasa donde antes no teníamos, cuando tenemos unas inflamaciones, nos sientan mal la comida, dices, estoy pesada todo el rato, alimentos que siempre nos ha sentado de maravilla, de repente parece que te has comido una vaca, te comes ahí cualquier cosilla, una simple ensalada y te encuentras mal. Unimos eso a una retención de líquidos, a que te levantas con la cara hinchada, a ese aumento de peso. Hay estudios que hablan que la disposición de la grasa, la cantidad de grasa que tenemos a los 20 años es de un 26% y fijaros que a los 50 puede llegar a un 42. Fijaros que luchamos con una evolución normal de esa disposición de grasa, pero que nosotros con una serie de medidas podemos cambiar. Entonces tenemos el exceso de peso, la retención de líquidos, la inflamación. ¿Qué pasa en nuestra piel? Hay una sequedad, hay un exceso de grasa. ¿Cuánto nos pasa que de repente no te salen granos cuando nunca has tenido? Porque hay cambios hormonales de base. Hay una pérdida de deshidratación, hay arrugas, hay flacidez, pero sobre todo hay una sequedad importante. El pelo, hay personas que empiezan con caídas de pelo, pero es verdad que empiezas a notar que te sale pelo en la cara que antes no tenías. Veis que hay un trasfondo continuamente, hay una revolución ahí que nos está haciendo una serie de cambios. Hay una irritabilidad, hay un cambio de humor, hay una tristeza, un bajón que no sé qué me pasa, que me encuentro mal. Todo esto que pasa es normal y vuelvo a insistir, hay un trasfondo hormonal, hay unos cambios químicos que nosotros podemos atajar. Con la llegada de la medicina de la medicina ante envejecimiento empezamos a enfrentarnos a una serie de cuidados y tratamientos que podíamos mejorar. Con la llegada de la medicina integrativa vamos mucho más allá, vamos a ir a la causa de esto. Es verdad que yo te puedo mejorar, puedo poner una dieta, te puedo mejorar unas arrugas, mejorar la calidad de la piel, pero que hay que ir a la base, a los cambios. ¿Cómo lo hacemos? En la clínica de medicina integrativa, hacemos una clínica de medicina integrativa anti envejecimiento, ¿cómo abordamos el tema de premenopausia y menopausia? Primero, hacemos una analítica de sangre para ver si hay alteraciones del colesterol, de la glucosa, de todo lo que es el hierro, de todo aquello que puede alterarnos. Tenemos una analítica hormonal, unas pruebas importantísimas de bioresonancia, ¿para qué? Hay cantidad de desequilibrios químicos que nos están afectando, no lo sabemos y son los causantes de esa retención de líquidos, de esa inflamación, de esto que me sienta mal, de este mal humor. Hacemos esas pruebas básicas de análisis, análisis de sangre, análisis hormonales y bioresonancia y con toda esa información vamos a elaborar. Primero, una dieta personalizada, no una dieta para adelgazar. Fijaros que solamente con cambiar los alimentos que nos sientan mal, vamos a deshinchar y vamos a bajar. Una suplementación nutricional, ahí que incluimos. Habéis oído hablar muchas veces de los omega 3, de los omega 6, los omega 9, los flavonoides, vamos a meter cantidad de vitaminas, de magnesio, de cobalto, ¿qué más? Regaliz, hipérico, hay un montón de plantas a nuestro servicio que digamos que haciendo una carta personal a cada persona nos va a cambiar totalmente esta sensación que tenemos de agotamiento y de encontrarnos mal. Y tenemos luego la vitamina C. La vitamina C que ya usamos en medicina estética, siempre para una crema, siempre les digo a mis pacientes, si una crema de vitamina C te ilumina la cara, imagínate lo que son inyecciones intravenosas de vitamina C. No os asustéis que cuando hablas de intravenosa parece que es lo que me van a poner. Vamos a poner un cóctel anti-aging totalmente personalizado. ¿Para qué? Para aumentar la oxigenación de los tejidos, para mejorar la calidad de la piel, para quitar el cansancio, para darte un chute de energía y de vitaminas desde dentro. Por fuera todos sabemos lo que hay que hacer, hay muchísimos tratamientos. La diferencia es cómo cuidarnos desde dentro. Habéis leído muchas veces que somos lo que comemos, somos lo que nos cuidamos. No llega una persona igual a una edad adulta cuando se ha cuidado que cuando no. Aunque no te hayas cuidado, estamos a tiempo de llegar a una etapa en la que te vas a encontrar bien, te vas a encontrar guapa, no vas a estar cansada y vas a tener tiempo para ti. Ahora estamos en una edad que los hijos ya son mayores, que podemos dedicarnos ya a nosotras. Con todos estos tratamientos vamos a hacer que desaparezcan todas esas molestias, que tú las controles. No hemos hablado además de que aparte de la dieta siempre os hacemos un planning de ejercicios que tienes que hacer, qué tratamiento físico debes hacer, cómo debes cuidarte. Veis que es todo es cuidarte, 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 para que esta etapa que tiene tan mala prensa sea una etapa estupenda en tu vida. ¡Gracias!